Bad Bunny, baby Eh, 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 la vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando oíos de Drake El Inger, babe La borro, babe Una noche en el Mario Trené lo que digo en el parking de VK Ey, baby, extraño a los polvos al frente del parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a capela, uy, que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mai Baby, te ero un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ey, ey, ey La hizo suave ahora en Lamborghini Dime si quiero una ride Ey, dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero verte por ahí Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, antes de que yo fuera un rey Ey Llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, policía de Maya Qué rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo pari en Dizu Mañana en el Jibi me quedo por Maya Ey Te voy a dar con euforia, tú eres mi Zendaya Y yo Me voy a dar un show por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila y tú sigues en el top ten No me lo niegues, baby, que yo también Ey, ey Me voy a dar un show por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila y tú sigues en el top ten No me lo niegues, yo sé que yo también Ey Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Yo he estado con mi Gracias por ver el video.